Al final, y más allá de lo que esto ocurre, tenemos una situación de visión clara. Muy bien. Sí, profesor. Alguien se le acercaba al profesor John Ackerman a hablarle en este momento y él estaba muy, muy concentrado con nosotros, ayudándonos a comprender lo que significa este resultado, valga decir, como todos los analistas también. Al final, y más allá de lo que esto ocurre, tenemos una situación de visión clara. Muy bien. Al final, y más allá de lo que esto ocurre, tenemos una situación de visión clara. Muy bien.